¿Cómo estás mi caslito? ¡Contento de estar aquí! ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se quiere ir, se quiere ir. Muy bien acompañado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muy bien acompañado, muy contento. Muy buena elección, hermano. Muy buena elección de Rosa, de la señorita. Ella, ¿qué te digo? Ánimo. Oye, ¿qué predictas vino? Porque sé que vienen buenas cosas. Oye, nos vamos a España otra vez a hacer las pelotarias de vuelta que se estrena ahora en marzo. Tenemos la semana que entra ya el primer capítulo para verlo nosotros. Y nada, contento con eso y ver que sale acá. Ya, ya, que no sea bailar nada más, algo nuevo. ¿Qué propuesta para quizá? Había una serie por ahí, no se ha confirmado. Esperemos que sí. Parece que el año empezó un poquito más lento de lo que yo esperaba. Pero de que algo sale por acá, algo sale por acá. Pero muy emocionado de poder hacer la segunda temporada de esta historia que contamos. Que de verdad está increíble. Y me emociona porque participo mucho más, jugo mucho más en la segunda. Estoy seguro que les va a encantar. ¿Y la dama es amiga nomás o qué? La dama es una belleza, ¿qué te puedo decir? Es una gran amiga, una persona que quiero mucho. Guapísima. Que mis ojos hablen. A ver, déjame verla un segundo. Sí, ya, brilló. Ya, 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 ya se animó. No, no, es que me dicen, la dama tiene, me dicen, la dama tiene, y le digo, la dama es una amiga a la que quiero mucho. Decirle, mamá mía, hoy. Vamos viendo, mamá mía. Y aguante que yo soy bailarín, no me vayan a salir ahorita los dotes y me quieran subir al escenario, amigo. ¿Cómo ves a Alejandro, que es una persona, pues, bastante talentosa? Alejandro, pero Alejandro. ¿Qué? Dice, también, aquel también. Lo cambiaron. ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, claro, sí, lo admiro mucho y admiro mucho su trayectoria. ¿Sí? Demasiado. Ay, ya lo sabes. Ay, sí. Sí, lo agradezco de ello. Se quiero, amigo. Se unida. Ánimo. Nos vemos. Nos vemos.